Música Música Señores, porque te quiero y tú me quieres también Gracias por estar querido, no vengo a nuestro bebé Música Me voy a quedar llorando cuando se vaya el camino Me voy a quedar llorando cuando se vaya el camino Música Bueno, entonces, por acá estamos sonidos para el placado de la sierra Muchas gracias Tenemos un inicio A ver, todos los vistos votamos Vamos a decir un abrazo, un abrazo, un abrazo Música 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 Música